El Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, Rodrigo Hernández, informa a la comunidad que el servicio de transporte marítimo que conecta Puerto Natales con Puerto Edén, Yungay y Tortel se mantiene completamente operativo y funcional. Durante esta semana, el servicio se encuentra en un breve periodo de descanso, dado que se realizan normalmente tres viajes al mes con una semana libre. Rodrigo Hernández anunció el aumento de frecuencias en el servicio. El servicio de transporte marítimo que une Natales con Edén, Yungay y Tortel no se ha interrumpido, se encuentra totalmente funcional. En esta semana se está haciendo uso del descanso, normalmente hay tres viajes al mes y una semana libre. Y mientras ocurre esta semana libre, se está haciendo entrega de los papeles, los documentos, que van a formar parte del nuevo contrato, que esperemos que inicie ya en los próximos días. A partir de la próxima semana va a empezar este nuevo contrato con la misma empresa, que trae más frecuencias de conectividad para Puerto Edén. Vamos a estar subiendo una frecuencia más por mes, de tres mensuales que ocurren normalmente en el año. Vamos a tener cuatro y en la época estival pasamos de cuatro a cinco conexiones al mes, y en algunos casos va a haber incluso seis conexiones. Así que son buenas noticias, mucha más cobertura para Edén, el servicio sigue intacto y hay que tener un poquito de paciencia hasta que se reanude el servicio en forma normal la siguiente semana.